Más de 15 años de experiencia hacen de Aquelarre una puerta entre la realidad y lo desconocido. Disponemos de librería esotérica con asesoramiento especializado, cartomancia, lectura de manos, cartas astrales y artículos para la magia. Infórmate de nuestros cursos y talleres de Tarot y Reiki. Aquelarre, una puerta hacia el mundo mágico.